Dos modelos de lentes firmo que te harán ahorrar tiempo y dinero. Número 1, sus lentes con blush. Estos lentes hacen que te veas chapeada por lo que parece que te maquillaste aunque no hayas tenido tiempo para arreglarte. No tienen idea cuántas veces me has salvado y cuánto me los han chuleado. Y lo mejor de todo es que los puedes graduar. Número 2, lentes fotocromáticos. Estos lentes te van a hacer ahorrar muchísimo dinero y muchísimo espacio. La maravilla de estos lentes es que una vez que sales y te expones a la luz del sol, las micas se oscurecen. Por lo que no solamente tendrás lentes para ver, sino también unos lentes de sol, todo en un solo armazón. Así que si estás en búsqueda de lentes originales, padres y accesibles...